Este programa va a estar super chévere porque nos vamos a visitar su playa de Viru, Puerto Morín, un mar sabroso en donde también puedes embarcarte para conocer las Islas Guañape, un lugar protegido y cuidado por el Cernam. Así que acompáñenos en este video nuevo. Bueno, acabamos de llegar a Puerto Morín, la playa más visitada por toda la libertad y también la playa más limpia que es de toda la libertad. Un lugar tranquilo, relajado, acá atrás mío, Eva con la cámara. Estamos grabando con el celular porque tiene un mejor micrófono. Ahora estamos en el muelle de Puerto Morín, estamos viendo todos los barcos que están amarrados. Habitualmente esta de acá se llena de barcos con pescados donde desembarcan y seleccionan todo tipo de pescado que distribuyen a toda la provincia de Viru. Es algo chévere cuando llegan todos los barcos a desembarcar acá. Este muelle es nuevo habitualmente, donde fue hecho para todos los pescadores de acá, de la zona de Viru, todos los lugares. Desembarcan acá. ¿Quién pescado sacas acá? Lorna. ¿Lorna? Lorna, este también es pintadilla. Tiene mucho tipo de pescado, variedad. Ahora nos vamos a otro lado que estoy seguro que les va a encantar. Y lo bueno es que está cerca de las ramadas, el cual puedes ir por la orilla caminando. Pero nosotros estábamos con moto, así que aprovechamos en ir más rápido. ¡Ja, ja, ja! Esto está bastante hermoso y único. Puerto Morín sí que sabe sorprender a cada visitante que van a esta hermosa playa, donde pueden ver aves, lagunas, drenes que desembocan en el mar. ¿Acaso no es hermoso? Puerto Morín es un balneario en el Departamento de la Libertad que tiene todo lo necesario para que el turista pase unas vacaciones inolvidables. Y es que ese lugar es propicio para hacer campamentos, caminatas, practicar la pesca, buceo y natación. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor. Asimismo es un punto de partida hacia las Islas Guañape donde se puede apreciar varias especies de fauna marina, tales como 1200 lobos marinos, chuscos y guanayes, aves entre otros. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala... Si quieren visitar Puerto Morín y las Islas Guañape, bueno, por aquí les dejo un datazo con el contacto de un amigo mío el cual hace tours. Y ahí separan su fecha y su cubo para visitar estas hermosas playas de Perú y las Islas Guañape. Dicho esto, no duden en darle like si les gustó el video, no duden también en suscribirse a mi canal y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y nos vemos en un próximo video. Esto es Viaja y Conoce.